Sandwich humano Yo soy la carne, yo soy el jamón Este me tiene mi mismo peinado Peguémosle Déjamelo, voy a... Ya sabes, de una vez ¡Hala! ¿Por qué sonó eso? ¡Sonó eso justo cuando me le puse atrás! A ver, déjame quito y me voy a poner a visión otra vez Oye, oye, ojo Agarra mi mano, Vector Te amo, Vector Agarra mi mano ¿Cómo se vota? Cementary by Vertex RA ¿Puedes desacantar? Se prendió esta mierda, man ¡Mate! ¡F***, no! ¡Veo con el zombie! ¡Cuidado con el zombie blanco! ¡El white walker! ¡Cuidado con el animal! ¿Cómo lo hago por la guitarra? ¡Lecho! ¡No me puedo voltear! ¡Te ayudo, Vector! ¡Lecho traer! ¡Lecho traer! ¡Lecho traer! ¡Weapons! ¡Ayúdame, Lecho! ¡Ven con los otros! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Voltear a la cámara! ¡No manches! ¡Tengo al diamond bruto! ¡El bruto de diamante perro! ¡Ponte primera persona, Darwin! ¡Ponte primera persona! ¡Con el scroll! ¡El scroll! ¡El scroll! ¡El scroll no se puede, Lecho! ¡Ah, no se puede, verdad! ¡El del charten está saltando! ¡Cuidado un chico! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Ahí está, ya maté al fantasma! ¡Me voy al subterráneo! ¡El subterráneo! ¡A la máquina! ¡Corre! 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 ¡Vector, cuidado! ¡Ah, el esqueleto azul! ¡Un diamante, Vegeta! ¡Es un negro de 3 metros! ¡No, no! ¡Lecho! ¡Me va atrás! ¡Perdón! ¡Es que el negro de 3 metros me está siguiendo! ¡No! ¡Me va atrás! ¡No, ma! ¡Me morí! ¿A mí te mataron, Lechu? ¡Sí! ¡No! ¡Oh! ¡Me volví zombie! ¿Dónde estás, Vector? ¡No! ¡Te mato, cabrón! ¡Uy! ¡Dónde estás, Vector! ¡Déjale, si puede, perrote! ¡Ya te vi! ¡No podemos ir! ¡No podemos ir! ¡Fueran todos, perros desgraciados! ¡No me tendrán hoy! ¡No me tendrán! ¡Su máquina! ¡Ah, qué rayos en el espacio! ¡Párenles! ¡Ahí vienen! ¡Por mis amigos! ¡Bruto de diamante! ¡Vegeta, se te pasó un diamante en el minuto! ¡Ahí está! ¡Ah, un bruto! ¡Un bruto normal! ¡Me sudó la axila! ¡Me sudó la axila! ¡Sentí como que hay una gota de sudor en mi axila! ¿Lo han sentido? ¡Ahí viene un bruto negro! ¡Un negrote! ¡Un negrote! ¡Ah, no! ¡Es un bruto fantasma! ¡Con disparitos! ¡Marwin, cuidado! ¡Marwin! ¡Sin! ¡Yo voy a hacer la carnafa! ¡Pues me iré por ustedes! ¡Sin! 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 ¡Lecho! ¡Sin! ¡Es inmortal el nene este! ¡Sin! ¡He resistido el cabrón! ¡Unos guatatos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me está oliendo desde hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí también la muñeca! ¡Exvideos no sirvió de mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me mataron! ¡No, Vector! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Son muchos! ¡Son un coñado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero son demasiados! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Súbete a un árbol! ¡No te alcanza! ¡No te alcanza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me mataron, carajo! ¡Me mataron! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo corren estos cabrones? ¡No mames! ¡Sí! ¡No! ¡No manches! ¡Me van a hacer ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, ahora sí me va a hacer un... ¡Ah! Este ven es un sub, güey. ¿Quién? 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 ¡Hola! 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 ¡Lenshu, date la vuelta! ¡Ahí estoy! ¡Date la vuelta! ¡Ven, ven, ven, me deja matar a Snake! ¡Hola! ¡Mnta madre! ¿Te gusta mi personaje? ¿Te gusta mi personaje? ¿Te gusta mi personaje? ¡Hola! ¡Estás muy tronchado! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabe, cabe! ¡CAA! A la máquina, ¿cómo le hiciste? Lo he quedado apretado, creo A ver, ¿no? ¡No, es ese güey que está haciendo una Heki-Dama! ¡A la máquina! ¡Oh, mira Vector, estoy volando! Ah, ya no Estoy viendo un ki más de 2 millones ¡Mira cómo cago mi ki! ¡Aaaaaa! ¡Dragon Ball Z! ¡Al final! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuela, pega! ¡Ella es que yo! ¡Más que yo, vato! Creo que este sí es este... ¡Jame, jame! Si les gustó el video, asegúrense de suscribirse Y activar la campanita para notificaciones de mis videos Y no se pierdan ningún otro video de Roblox O de otros juegos que suba No olviden dejar un hermosísimo like Y compartir el video con tus amigos Para que también se la pasen bien un rato viendo este video Para más contenido, me asegúrense de checar mi Twitch Ya que hago streams muy seguido Y nos la pasamos todos muy bien No olviden checar G2A Ya que es una página donde ustedes pueden Comprar su juego a un menor precio que en otros lados Y usar el código promocional De hecho, partenos con tu extra Muchas gracias por ver el YouTube Y nos vemos hasta la próxima Dios los bendiga Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!